San Cipriano, San Cipriano, que palos te van a dar Por haberle hecho un chiquillo a la Virgen del Pilar Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente ¿Cómo no muere tu hermana si la clava tanta gente? Hay que ver que la repite la madre que te parió Como tú has llegado tarde, antes ya la he cantado yo Todos los meses te sale una mancha colorada Este mes no te ha salido, no sé si estarás premiada Tu preñada y yo en la cárcel, ahora sí que estamos bien Ahora sí que estamos bien, tu preñada y yo en la cárcel Tú no tienes quien te meta, yo no tengo quien me saque Hay que ver la comisión, no la traigo preparada Que se pusieron la carpa previniendo aquí una helada Hay que ver menuda carpa y ahora formo yo la rima Además de banderines, además tiene cortina Son cipriano, son cipriano, que palos te van a dar Por haberle hecho un piuco a la Virgen del Pilar Hay que ver con este niño, hay que ver que está algo espeso Antes la he cantado yo, no te ando cuenta de eso Este mojo campurriano ya le podéis entender Que aunque tiene una carrera no termino la enjebre Cuando marche pa' el solare no tengo miedo del lobo Ahora del que tengo miedo es que me pongan el globo No te marches pa' Reynosa, eso bien lo sabes tú Que si tiras pa' Santoña a la orilla un punticlub Y está bien el pagundín que cantarle yo quería Este tiene muy dinero que tiene marmolería Tiene una marmolería, eso no lo hace cualquiera Lo mismo te arregla el baño que te pone una encimera El ayudante es el hijo y yo sé bien lo que hago Este que se llama Santi que tiene fama de vago La mozana y la derecha que me presten atención Con el frío este que hace se pone duro el pezón Allá va la despedida la que daban los de cuento Ay qué gusto que me daban, te la saco y te la meto Allá va la despedida la que daban los campurrianos Como yo no tengo novio me consuelo con la mano Y ahora todos a la cara otra, otra, pero que parezca que esté verdad Cuando acabemos otra, 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 muy fuerte Muchísimas gracias No, porque nos tenemos que ir Paso a otros grupos No, no, de verdad Estamos encantados de estar aquí en Santurce Pero que nos tenemos que marchar Porque claro, hay más grupos detrás Y esto tiene un orden Que se empezaba a las 10 y cada vigo ha llegado tarde Bueno, pues bueno, tocaré la última Ya que la petición ha sido tan de verdad Y tan sin...